Es emocionante y muy reconfortante volver a la universidad. En realidad siempre estuve porque trabajé toda mi historia laboral, la hice en la universidad, pero desde el año 78 que egresé, que soy graduada, así que estoy muy contenta de estar por acá. ¿Cómo era la universidad en sus comienzos? Bueno, la verdad que la vi crecer, la vi crecer desde muy chiquita. Soy de la primera cohorte, digamos, de agronomía. Comencé mis clases de matemática en el Club de Estudiantes, mis clases de química en el Colegio Industrial y recién el segundo año vinimos al campus a tomar nuestras clases. Así que, bueno, toda la historia vi crecer, empezamos en los pabellones, en los, creo que fue a mediados de los 90, nos pasamos al edificio nuevo, ¿no es cierto? Por supuesto ya siendo docente, yo crecé en el 78. Y bueno, y de ahí seguí dando nuestras clases, seguimos investigando, seguimos estudiando, escribiendo, haciendo todo lo que me gustaba hacer. Y hoy vemos la universidad ya grande y la vemos con mucha satisfacción realmente. ¿Toda una vida en la universidad? Sí, sí, toda una vida realmente. Desde que terminé el secundario tuve, yo siempre digo que fue suerte, que ese año que yo terminé el secundario abrió la universidad, comenzó a funcionar, que fue en 1972. Entonces elegí una profesión que la volvería a elegir, que fue ingeniería agronómica. Y bueno, tuve toda mi vida acá en la universidad. En ese momento, cuando yo egresé, había necesidad de docentes, la mayoría eran externos, pero estaban tratando de tomar gente que egresaba. Y así fue como egresé y bueno, después no me fui hasta que me jubilé hace tres años.